Hola, mi nombre es Wager y hoy os voy a presentar top 10 jugadores que pueden sustituir a Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. ¡Empezamos! En el puesto número 10 estaría Joe Félix, que se ha salido este chico en esta temporada. Tiene 19 años, su valor de mercado es de 35 millones, pero el Benfica dice que o paga la cláusula o nada, que es de 120 millones. Y por eso más que nada está en el puesto número 10, que ha jugado 26 partidos, ha metido 15 goles en la liga portuguesa, que está muy bien. Y en Champions League no ha jugado, ha llegado a jugar un partido, pero en Europa League ha metido 3 goles en 6 partidos, que no está mal, es un 0,5 por partido. En el número 9 estaría el jovencísimo brasileño Richard Lisson, que ha hecho una buena temporada en el Everton. Después de ser un fichaje que todo el mundo decía que era muy caro por su precio, procedente del Watford, unos 50 millones de libras más o menos. No lo tengo muy claro, la verdad. Es un jugador muy corpulento, como os digo, muy regateador, muy hábil para lo que mide, que mide un 80. Y la verdad que es un jugador, no es nada parecido a Antoine Griezmann, pero sí que podría aportar mucho en la delantera. Y sí que es verdad que ha metido 13 goles en 35 partidos que no es de todo bueno, pero bueno, yo creo que aportaría mucho. Y como mucho, pagaría por él 50 o 60 millones de euros. Sí que es verdad que muchos equipos pagarían 70 o 80 como el Barcelona, pero si se pasa de los 70, yo iría por otra opción. Por eso está Richarlison en este puesto y no está más arriba. En el puesto número 8 está Rodrigo Moreno, jugador del Valencia. Sí que es verdad que sería una opción muy difícil de hacer porque el Valencia no creo que te lo venda. Y por menos de 70 millones igual no te lo vende el Valencia porque son... Bueno, en la directiva ya sabemos cómo es. Y saldría por unos 50 o 60 millones de euros. Pero sí que es verdad que a mí no me gusta mucho esta opción. Porque si vemos las estadísticas de esta temporada de Rodrigo Moreno, en 50 partidos ha metido 15 goles. Que comparado con la anterior ha hecho bastante mala temporada. Si vemos la anterior temporada, al menos en 44 partidos metió 19 goles. Y dio bastantes asistencias, pero no es un jugador, ya digo, que me apasione mucho. No sería mala opción, por eso está arriba de Joe Félix y Richarlison. Pero ya os digo que iría por otra opción. Y bueno, vamos para la siguiente opción. En el puesto número 7 está el Nacional Yago Aspa. Es un jugador que me encanta. Un jugador que lo quiere todo el mundo. Y quien no lo quiere para su equipo. Es un jugador que tiene garras, tiene corazón. Sí, es verdad que eso ha rendido en el Celta. Pero porque es el club de sus amores. Por eso está abajo en el puesto. Si no es mi favorito de opciones, es de mis favoritos. Más que nada, también tiene un handicap que es la edad. Ya tiene sus 31 años. Pero es un jugadorazo que aún te voy a dar mucho. Si vemos las estadísticas de esta temporada, no están nada mal. En la Liga Santander ha jugado 27 partidos. Ya que ha tenido muchas lesiones. Y ha metido 20 goles. Es increíble. Y ha hecho salvar, sin ninguna duda, al Celta de Vigo. Si no fuese por Yago Aspa se hubiese ido a segunda. El 80% de posibilidad que hay. Y en Copa del Rey ha jugado dos partidos. Ya metió un gol. Está muy bien. Ya os digo que si no tuviese 31 años en Atlético, iría por él. Si tuviese 28 o 27, iría en abril seguro. Pero bueno, está en este puesto más que nada por la edad. Si no, ya os digo que estaría en el top 3, top 4. Segurísimo. En el puesto número 6 estaría el mexicano Irving Lozano. Vaya jugadorazo. Tienen los mexicanos. Un saludo a todos los mexicanos que me estén viendo. Y bueno, Irving Lozano, qué decir de este hombre. Jugador con muchísima proyección. Rapidísimo. Que vino de México haciendo un mundial increíble al PSV. Que está haciendo unas temporadas muy buenas en Holanda. Y bueno, más o menos las estadísticas de esta temporada son... Ha jugado 43 partidos en total. Ha metido 21 goles y ha hecho 10 asistencias. Que es una... Estadísticas muy buenas. Y más o menos costaría 40 o 50 millones de euros. No creo que te pida más el PSV. Porque no es un equipo que pida 100 millones por un jugador. Y tampoco veo que valga 100 millones este jugador. Por lo que ha hecho más que nada que solo tiene 23 años. Yo creo que sería una muy buena opción. Y sí que es verdad que no como delantero. Si el solo decide cambiar de formación al 4-3 o al 4-2-3-1. Sería un jugadorazo muy muy útil para Simeone. En el puesto número 5 estaría Alexander Lacassette. Un jugadorazo que muchas veces ha estado a punto de fichar por Atlético Madrid. Pero por unas cosas y otras al final decidió irse al Arsenal. Que bueno, no... Año pasado no tuvo muy buena campaña tampoco. Pero esta temporada sí que ha hecho una buena temporada. Sobre todo en Europa League. Con esa exhibición contra el Valencia junto a Pierre-Emerick o Guamillán. Y qué decir de este jugador que... Yo no lo veo más que nada porque... Si quería venir antes es por Antoine Griezmann. Y no creo que quiera venir por Tomás Levar, sinceramente. Más o menos costaría antes 60-70 millones de euros. Bien, bien, porque es el Arsenal. Lo fichó por 60. Mínimo te pedirían 60-70 millones. Y no está más arriba porque no es que me ilusione mucho. Es un buen jugador. Para nada es malo. Pero ya os digo que no sé si triunfaría aquí. Y las estadísticas que ha hecho esta temporada son en Premier League. Ha jugado 35 partidos. Y ha metido 13 goles a favor que no está del todo mal. Y en Europa League ha jugado 9 partidos. Y 5 goles a favor. Y a ver si en la final de Europa League mete un golito más o dos. Y incluso puede aumentar sus goles en Europa League. En el puesto número 4 está el jovencísimo costamarfileño Nicolás Pepe. Que vaya pedazo de máquina. Nicolás Pepe que el año pasado ya hizo buena temporada. Pero esta se ha salido. Lo malo de esta opción es que casi toda Europa lucha por él. Porque es un jugador que acaba de salir de moda. Está de moda. Ha hecho una temporada increíble. Es un media punta. Extremo derecho también puede ser. Que ha hecho en 40 partidos 23 goles y 11 asistencias en el league. Que quieras que no. Es un equipo como mucho de Europa League. Pero gracias a él, a Thiago Méndez, jugadores así del league que han triunfado esta temporada. Ha quedado segundo en liga si no me equivoco. Y es un jugador que me encantaría. Y si hiper proyección por edad. Igual sería mi segundo o primer jugador favorito de esta lista. En el puesto número 3. Pedazo de jugador Ollar Zabal. Joder de la Real Sociedad. 23 añitos. Vaya jugador. Bueno, 22, perdón. 22 añitos que... Es un jugador que me encanta a mí. Es un jugador muy... Tiene mucho gol. Eso es lo que me gusta. Tiene mucha proyección. Es nacional. De aquí nada. Seguro lo convocarán para la selección española. Porque está increíble. Si vemos las estadísticas de la Liga Santander. Ha metido en 37 partidos 13 goles y bastantes asistencias. Y en Copa del Rey ha jugado 4 partidos y un gol. Es un jugador que... Quieres que no... Hay posibilidades de que venga. Pero la Real Sociedad no lo soltaría por cualquier dinero. Porque... Su cláusula es de 75 millones de euros. Pero sí que es verdad que como la Real Sociedad con el fichaje de Griezmann. No sé si por el Barcelona, por el PSG, por el Manchester United o Real Madrid incluso se está hablando. Se llevan 24 millones de euros así de chill, de gratis. Pero sería una muy buena opción y es de mis favoritos. Y a nivel nacional es mi jugador favorito junto con Yago Aspas. Y... ¿Por qué no ficharlo por unos 60 millones como mucho? Si no iré a buscar otra opción. En el puesto número 2 ficharía al jugador uruguayo del PSG, Edinson Cavani. Que ha hecho una temporada buena. No digamos muy muy buena porque ha tenido muchísimas lesiones. Y eso le ha jodido bastante la temporada. Aunque vemos sus números y son muy buenos la verdad. En 27 partidos de la Ligue 1 ha metido 20 goles. No está mal. Y en la Champions League ha jugado 7 partidos. Y ha metido 2 goles a favor. Ya que el PSG lo eliminaron en octavos contra el United como muchos sabéis. Y esta opción saldría por unos... Con mucho yo pagaría entre 30 a 40 millones de euros. Porque si pensamos bien ya tiene una edad. Tiene 32 para 33 si no me equivoco. Y como siempre suena el Cavani y al final nunca viene. Yo creo que sería una buena opción que te daría goles al instante. Pero no ficharía en plan de recambio de Griezmann para muchos años. Sino ficharía a una joven promesa en plan Nicolás Pepe y Edinson Cavani. Para que se vaya aquí metiendo goles y tal. En el puesto número 1, el jugador que el 80% de los atléticos quieren, Pablo Dybala. Yo voy cambiando bastante opinión porque creo que es un jugador que es el jugador más parecido a Antoine Griezmann que hay en el mercado. Si es verdad que yo no pagaría más de 80 o 90 millones de euros por él. Porque según las estadísticas de esta temporada de Pablo Dybala es que son lamentables. ¿Para qué nos vamos a engañar? Para ser un jugador como él. En 30 partidos de la serie ha metido 5 goles. Que eso me parece muy mal para Pablo Dybala y un jugador con el nivel que tiene. Igual es por el tema del fichaje de Cristiano que le ha hecho el asombro y todo esto. Pero no creo que sea mucha excusa. Porque Cristiano también te puede aportar mucho. Y no sé. Yo creo que es más problema de Pablo Dybala. Como digo, con mucho pagaría 80 o 90 millones. Pero como muchísimo. Porque creo que puede aportar muchísimo al Atlético de Madrid. También ha metido en Champions League 5 goles. Perdón. En 9 partidos. Que eso no está nada mal, la verdad. Está muy bien. Pero os digo que es el sustituto perfecto de Antoine Griezmann. Y este sería el favorito de los colchoneros. Y no es mi favorito. Pero de mis favoritos sí. Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os ha gustado, déjadle un buen like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales.